La Lucio y Manuel Hugo. ¡Adelante! ¡Vamos! Bueno, buenas tardes. Evidentemente no soy Alejandra Luna. Alejandra Luna es mi compañera. Ella está enfermita y no pudo venir. Así es que, bueno, en nombre de ella les agradecemos mucho acá a los organizadores y, bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Vierte, soy cantante de tango y agradezco muchísimo a las organizadoras este premio. En realidad no estaba en nuestro país cuando recibí la noticia, estaba llevando nuestro tango a Paraguay y fue un enorme placer. Es una emoción muy grande. Y seguramente todos los que somos artistas llevamos una pasión en el corazón y es lo que nos hace seguir adelante. Y por esa pasión tenemos que transmitir nuestra cultura y nuestra música y nuestra danza a todos los jóvenes. Felicitaciones por ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.